Muy buenas viajeros y viajeras, hoy nos hemos venido a un pequeño pueblo de la localidad madrileña, exactamente a Valdemorillo. Hemos aparcado en una urbanización que está allí detrás, hemos cruzado el M600 con el Brunete con el Escorial y estamos emprendiendo el camino. En esta ruta lo que vamos a ver va a ser parte de la ruta de Quijorna y los Hornos de Cal. Nosotros nos quedamos en el refugio antiaéreo, pero si continúa subiendo se puede unir junto a esta ruta, en la que vamos a ver una cueva que según he estado leyendo también se usó como refugio antiaéreo y resto de otros búnkers de la guerra civil. Así que ya sabéis, viajeros y viajeras, ¡dentro vídeo! Es como os decía, esa de la urbanización y allí al fondo, no sé si se apreciará bien, están las cuatro torres de Madrid. Como veis, más el camino es pista ancha, según hemos cruzado la carretera M600, hay un cartel que pone que si quieres acceder, tienes que llamar a un número de teléfono, pero es para vehículos. Así que nada, por aquí estamos, acabamos de empezarla, así que nada, vamos a ver la cueva y el resto de los búnkers. Como os decía, el camino por el que hemos empezado la ruta, ¡ay, la mosca! Era la primera señalización que me viene a crear el canal, y es que exactamente la conducción desde el Embalse de Picadas hasta Majada Onda. Y por aquí atrás hemos visto un cartel que tiene que ser una de las rutas de las sendas de la Comunidad de Madrid, y vamos a ver exactamente cuál es, la ruta 19 que va desde Val de Morillo hasta... Yo no voy a la cañada, ahora mismo Val de Morillo estaría a mi derecha, según la miro, y yo no voy a la cañada, a mi izquierda. Así que nada, vamos a continuar, a ver hasta dónde nos lleva esta ruta hoy. Según estaba el cartel, el canal que os acabo de enseñar, en vez de continuar por el camino que tiene marcado la ruta, que vamos a ver qué va a seguir, he visto una trilera y le ha bajado, porque me ha parecido ver como otros restos de búnkers, o no sé qué será, y bajándolo he encontrado con lo que sería la canalización que va de Picadas a Majada Onda. Así que nada, vamos a subir, porque por aquí arriba, no sé si se verá ahora, aquí arriba, ahí están los primeros restos, que creo que he podido ver, por aquí hay más, que no sé qué serán. Bueno, vamos allá arriba a ver qué es lo que hay. Y nada, aquí estamos en el bloque, realmente no creo que sea nada, ¿vale? Ahora le voy a dar la vuelta para que veas dónde hemos empezado, y lo que acabamos de hacer. Yo creo que es que viene de por aquí arriba, para coger fuerza. Así que nada, le doy la vuelta a la cámara. Desde aquí arriba creo que es donde coge fuerza, baja, y aquí arriba es donde se va el cartel. Así que nada, vamos a continuar y a ver dónde llegamos. La verdad que para llegar a donde queremos llegar es por aquí, es un poco escarpado, con piedras, pero vamos a ver que por aquí tienen que bajar ciclistas, porque me he encontrado una bomba, así que nada, la dejaré por arriba en algún otro punto que la gente la vea mejor y quien tenga bici y pase por aquí, pues mira, eso que se lleva, o incluso el que la haya perdido, pues mira, igual la encuentro más fácilmente entre las piedras. Ahora vamos, es una cuececita guapa, con piedras, pues se sube bien. Ya hemos llegado arriba, otro montículo, bueno, perdón, montículo no, otra caseta del canal. Y nada, a ver dónde nos lleva el camino. Bueno, pues ya después de bajar un poquito desde la caseta última del canal y salta segunda, ya tenemos aquí el camino, ya me la llevo en las manos, no encuentro ningún sitio donde dejarla. El camino por aquí, por donde supuestamente viene la ruta que viene desde el pueblo de Valdemorillo, nosotros la hemos acortado a aparcar en la urbanización, pero es que por aquí atrás he visto el camino este, y en el mapa es que se ve como una costa rara, como si se metiese así en la tierra, como si fuese una cueva o alguna cosa así, he visto un caminillo y que de repente se cortaba en un poco hondo, así que vamos a mirar a ver qué es lo que hay. Bueno, pues por aquí estamos bajando, a ver qué es lo que nos encontramos. Era desde lo alto, en el mapa vais a ver así como un pequeño saliente antes de llegar a este punto, pero lo voy a dejar marcado en el mapa. Se veía un caminillo por abajo, veía así como si fuese el cauce de un río, y me he asomado y he visto un camino, pero no se veía como un cauce, a través de que se ve más arena fina o alguna cosa. Así que no he bajado. A ver qué es lo que hay. No sé, por aquí es el camino que decía por allí, yo estaba por aquí arriba, y es el camino que yo voy a por abajo. Y aquí tiene que ser como una pequeña presa o algo, o algo, no sé, porque está todo seco, más o menos, y sin embargo aquí todo verde en este cachito, con mucha vegetación. Así que no sé qué es lo que podrá ver, si allí detrás hay alguna por aquí, ahí se ve mejor la queta por el sol, como unas de hormigón, unas construcciones más por la mano del hombre, he hecho por la mano del hombre, y no sé, voy a ver qué es lo que hay aquí detrás, a ver si puedo pasar por aquí arriba, ya lo enseño, ¿vale? Vale, pues ya he llegado arriba, antes estaba, pues creo que estaba por aquí abajo, más o menos, aquí en subido, y esto es lo que se ve. No, de hecho no estaba aquí. Me acabo de dar cuenta de que no, de que estaba aquí detrás. O sea, donde estaban los dos bloques de hormigón, son delante de estos dos árboles, y esto es otro hueco que hay en medio. O sea, el camino vendría por aquí detrás, yo estaba aquí detrás, y esto es otra zona, pero aquí ya sí que no había visto opción de bajar, ni nada. Se ve aquí como si la piedra estuviese erosionada, con agujeros erosionada, pero no, eso, me acabo de dar cuenta de que yo estaba aquí detrás, no aquí abajo, así que nada, vamos a continuar. Pues aquí tenemos al fondo, ese pueblo que está allá al fondo, eso es Villanueva de la Cañada, por aquí detrás estaría Brunete, y ahí, esa que se ve justamente ahí detrás, eso es Quijorna. Y nada, aquí estamos bajando todavía un poquito más. Bueno, pues nosotros veníamos de por aquí arriba, enviado dos caminos, uno por aquí a la derecha, y este, nosotros hemos venido por este, y nos hemos encontrado con una bifurcación. Por aquí continuaríamos el camino, pero por aquí abajo, creo recordar, porque la ruta no estaba marcada, la ruta que estaba siguiendo, es donde está la cueva, que se utilizaba como refugio interaéreo, por el Bando Republicano, durante la Guerra Civil, es una cueva, al igual que la de Brunete y Quijorna, perdonad, no es Brunete y Quijorna, es la de los hornos de cal de Quijorna, ¿vale? Estaba excavada, ¿vale? Si recordáis, y si no, lo dejo abajo en los comentarios, y aquí también, no sé si será aquí o aquí, grabado la ruta, ¿vale? Que hicimos desde Quijorna, hasta los hornos de cal, los bunkers, el bunkers, el refugio interaéreo, ¿vale? Está excavado en la piedra, en el caso del de Quijorna, tenía el cuartel general, en la parte exterior, en este creo que es únicamente lo que era la cueva excavada en la piedra, así que nada, vamos a verlo, y vamos a ver a dónde nos lleva este camino, que no está marcado en la ruta que estoy siguiendo. Vale, pues ya estamos llegando a lo que creo que puede ser la cueva, pero de momento no veo nada, así que, vamos a ver si, ¡Uy! Justo. Aquí arriba, la tenéis, vamos a verla. Para subir, con la zapatilla resbala un poquito la arenilla que suelta, ha ido a vivir hace poco, y resbala. Bueno, ya hemos conseguido subir. Bueno, aquí la tenéis, me he parado el vídeo, ¿vale? La cuestecita que hice que me he costado subir, con la zapatilla va a parar el vídeo, para poder poner el flash. Bueno, ya estamos entrando, hay una diferencia de temperatura enorme. mira que eso que no quiero venir, me he vuelto a dejar, un montón de mosquitos, aquí hay un recoveco, mira que es enorme, a ver, pero ahora que sin frontal ni nada, nos acentramos un poco, venga, el suelo, ahora hay que tener cuidado, aquí te puedes caer y dejarte los dientes. Lo que podéis ver es, enorme, profunda, no voy a bajar más, porque eso no llevo el frontal, para que la hagáis en el requisito de recovecos, ambos lados, donde se dice que se puede aguardar, pues munición, comida, vamos, lo que es, un poco para poder sobrevivir aquí, unos cuantos días, y salimos, hay un bochorno aquí afuera, y nada, la próxima vez, la verdad que como está cerquita de casa, me la haré y vendré con más, con más luz, pero aquí la tenéis, y después de salir de la cueva 1, que se me ha quedado en el mapa como la cueva 1, se ha encontrado, con esta, hasta que se está como, derruida allá al fondo, que tiene mucha arena, y en esta ya sí que ni me, pienso meter un milímetro, así que nada, vamos a seguir ahora por aquí para la derecha, y a ver qué es lo que encontramos, pues después de la segunda cueva, nos hemos encontrado aquí, con esos pequeños restos de edificación, y por aquí arriba, ahí detrás, hay otros, ahí al fondo, aquí se ven los otros restos, y nada, vamos a continuar por esta caminita un poco más, a ver qué es lo que nos encontramos, pues después de ver la segunda cueva, claro como es de ver, y el pequeño, pequeña edificación, si hemos seguido subiendo, nos hemos encontrado aquí también, con eso, no es una cueva tan pronunciada como las anteriores, pero, aquí está, como si es algún refugio, o es una cueva también, que se utiliza durante la guerra civil, porque no sabemos si ir para allá, hacia la derecha, según bajas de las cuevas continuará, así que nada, volvemos al camino principal, y vamos ya, se acaba la ruta, y hacia los bunkers, pues ya continuando el camino, después ya de volver al sendero principal, nos encontramos con este pequeño entrante, nos asomamos, y vemos, más cuevas, vamos ahora a ir un poco más para el fondo, para atrás, ahora os enseño estas dos de aquí, o por lo menos con la cámara vista, para que lo veáis, no se ve mucho, pero bueno, para que, salga sin ideas, no, no se entra, vale, o sea, mirar el, el hueco que es, vale, estaría tapada o algo, entraría, la entrada estaría más, profunda, pero ahora mismo no se puede entrar, y las vamos a ver, para adelante, que es lo que encontramos, porque parece que aquí hay, hay más, aquí parece que hay otra, exacto, me caigo, aquí hay otra, que parece que está comunicada, con la que hay por aquí, estas ninguna estaban señalizadas, en la ruta que estoy siguiendo, veis lo que os decía, he cambiado la gran angular, para que se vea mejor, lo que os decía, vale, esta hay que ver que está comunicada, por el otro lado, no sé si serían de los hornos de cal, o qué, yo podría ir a seguir el camino, pero, no sé si subiré o no, para verlo, pues ya hemos visto, esas últimas cuevecillas, y mirando en el mapa, están justamente, una detrás de las, de las otras, o sea que igual, este montículo de aquí, pues tendría algo de, este montículo de esa pequeña montañita, tendría, algún mineral, o alguna cosa, porque parece que está toda la, toda esta pequeña, ladera, montaña, como lo queráis llamar, un poco, excavada por todos los sitios, estoy mirando por aquí, que parece que haya más, pero no, así que nada, como habéis visto, unas vistas ahora mismo, increíbles, por ahí está, aquello de allí, es Villanueva de la Cañada, por allí Brunetti, y por allá atrás estará, Quijorna, así que nada, vamos a seguir. Tras esta sin nuestra bajada, nosotros hemos girado a la izquierda, pues si giráis a la derecha, llegaréis al camino, a la subida, que os contaba antes, de que viniera desde Quijorna, cuando llegas a la zona de los hornos, puedes subir a ver el búnker, y luego subes a un poquito más, el caminito, y llegas hasta el, hasta el refugio anterior, pues si sigues ese sendero por arriba, vamos a dar a esta zona de aquí, de hecho hay una ruta desde Quijorna, que llega hasta aquí arriba, hasta estas cuevas, que ya en otro momento, con más tiempo, la haremos. ¿Me acuerdas en contra de esto? No sé lo que es, pero me ha parecido curioso, con el circulito ahí abajo, me la voy a llevar para casa, a ver qué es. Y es lo que decía, y aquí estoy viendo el primer búnker, no sé qué tal está para subir, ya que está un poco arriba, está aquí arriba, así que nada, a ver qué tal está para subir, y ahora vemos, ¿vale, viejeros? viajeros, pues nada, vamos a ver qué tal, y me llevo a la piedra, esta curiosa para casa. Y con esta terrestre detrás, y un poco de falta de aire, hemos llegado, al búnker, os lo voy a enseñar, chicas y chicas, un búnker, unida de ametralladoras, o como, se pueda llamar, si alguien lo conoce, el nombre exacto, ya sabéis, no os lo dejéis en comentarios, por aquí atrás, sin ir a la entrada, la verdad que en ese sí que se puede, mejor por el otro lado, para bajar con una mano, para que nos caigamos, por aquí, más fácil, más atrecia, es así que se puede entrar, no está sucio, hay un niño de golondrinas, parece, que por aquí tenéis, las troneras, y si salimos, parece que por aquí, otra cueva, y otra cueva, podrán ser, para tener los víveres, munición, o cualquier otra cosa, relacionada con, el búnker, y por aquí, como podéis ver, sistema de trinchera, aquí en este no sé qué será, pero está tapado, con un triángulo, de metal parece, estaba ya tapado o algo, como que sería dentro de la, trinchera, que continúa por allí, pero ya nosotros, se nos corta el, el camino del árbol, la podemos ir bordando un poco más, por aquí arriba, pero no, parece que se corta, ahí la trinchera, y, las vistas, vamos a continuar un poco, por aquí arriba, que parece que hay camino, a ver si encontramos, alguna forma de bajar, porque allá abajo, eso de allá abajo, era nuestro camino, bueno, parece que siguiendo, poco a poco, ese caminillo, cada vista, estamos consiguiendo bajar, se me ha olvidado, el único, ya no voy a volver, se me ha olvidado, marcar el búnker, pero vamos, si hacéis la ruta, como la estoy haciendo yo, está justamente, después de las heces, un poquito, un desvío que hay, y si no lo hacéis al revés, pues es el desvío, que hay antes de las heces, ¿vale? pero es que ya no voy a, a volver, se me acabo de acordar, ahora mismo, de que ando la he marcado, pero vamos, que sepáis que está por ahí, lo habéis visto en el, en el vídeo, y por cierto chicos, y chicas, si queréis, que sepáis, que si tenéis la aplicación de Wikiloc, también os podéis, ¿vale? para estar al tanto, a todas, las rutas que subimos, además de también, seguirnos en, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, que es donde estaréis viendo, lo más seguro, por primera vez, este vídeo, en el blog, y recordad también, que en deviajes.org, te voy a mostrar, pequeña tienda online, de artículos de viajes, así que nada, seguirnos, y darle caña, pues después de ver el búnker, hemos vuelto ya, a la red de sendas, del curso medio del río Guadarrama, con unir a Valdemurillo, con Villanueva de la Cañada, para allá ahora mismo, hasta Villanueva de la Cañada, y por allí va el de Morillo, que es por donde vamos a ir, y creo, ¿vale?, el búnker estaba por aquí arriba, que por aquí atrás, había también más búnkers, los confesos de ciclistas, ¿vale?, así que, lo investigaré para la próxima, vez, y si lo saís, pues nada, los enseñaré. Solo voy a decir una cosa, no igual por donde la empecéis, tenéis cuestas, al final, en los dos sitios, ánimos chicos y chicas, que podemos, y después de esta magnífica subida, que tenemos allá abajo, la puesta de sol al fondo, ya es el final de ahí, donde se pierde el camino, ya giramos a la derecha, y volvemos hacia la M600, está este cartel explicativo, vale, lo he dejado indicado en la aplicación, también de Wikiloc, vale, aquí nos aplican las rutas, a la SENA 19, el de Val de Morillo, hasta el lleno de la cañada, vale, y nos explica, una vista panorámica, de un paseo geológico, de más de 450 millones de años, vale, y aquí pues podemos ver, un poco, pues, los diferentes tipos de piedra, de arena que hay, el porqué margen de las cuevas, y cómo se pueden formar, así que nada, tratamos de continuar, y tenemos que dar aproximadamente, un kilómetro más o menos, creo, kilómetro al kilómetro y medio, y esto, es algo que me encanta, de esta zona de Madrid, de la zona de Guadarrama, mirándose a Gredos, Brunete, Quijorna, Villanueva la Cañada, toda la zona de aquí, los atardeceres que tienen, cuando hay nubes, se ven preciosos, aquí lo tenéis, en el blog, en el post de Brunete, tenéis más que he podido sacar, pero son, increíbles, son unos tonos rojizos, naranjados, rosas, morados, una auténtica maravilla, no lo perdáis, si tenéis la oportunidad, ir a ver los atardeceres, por esta, por esta zona de Madrid, bueno, hemos llegado, a la encrucija de caminos, desde el inicio, por aquí atrás, es por donde hemos bajado, hasta ahí arriba, y como les decía, aquí estaba, aquí está el cartel, primer cartel que hemos visto, de la ruta de Valdeon Morillo, a Villanueva la Cañada, se hemos ahorrado, más o menos, unos dos kilómetros, ¿vale? Desde Valdeon Morillo, que está por allí, hacer todo esto, serían, unos ocho kilómetros nueve, pues sin embargo, atajando por, la conducción de picadas, bajada onda, y aparcando en la urbanización, que es indicada en Wikiloc, pues son unos siete kilómetros, aproximadamente, un kilómetro y medio, dos kilómetros, nos hemos ahorrado, con el tiempo también, que eso conlleva, ya ha empezado a las siete y cuarto, más o menos, siete y media, son las nueve y cuarto, y ya empieza a anochecer, así que, nada, vamos de camino, camino al coche, la ruta ha estado muy bien, dificultad media, ¿vale? por donde yo la he hecho, creo que, la otra, si seguís los, los caminos anchos, está fácil, el inicio por donde yo me he metido, es lo más complicado, y la subida al, al búnker, pero luego el resto, todo pista ancha, y se anda bastante bien, para venir, con niños, menos el carrito, olvidaros, ¿vale? Niños, yo diría, mayorcitos, unos diez años, más o menos, y bastante cuesta, tanto para arriba, para abajo, con arenilla y piedras sueltas, y para un niño, pequeño, además son casi ocho kilómetros, siete o ocho kilómetros, dependiendo, igual hay mucha paliza, con las cuestas y todo, así que, nada, lo dicho, ya me voy para el coche, recordar, me falta el aire ya, mucha cuesta, y mucho tiempo sin andar, suscribiros al canal, darle like al vídeo, a la campanita, seguirnos en las redes sociales, dejarnos un comentario, para ver qué os ha parecido, y si la conocíais, qué os pareció, y nada más, viajeros y viajeras, disfrutar, de cada momento, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!